El plan de modernización ferroviario que venimos llevando adelante desde hace dos años y medio tiene que ver con la recuperación del sistema, tiene que ver con avanzar, que el desarrollo ferroviario deje de ser un plan de un gobierno o una idea de un presidente de trenes, sino que sea una política de Estado. Definitivamente eso es lo que nos ha instruido el presidente, lo que nos viene marcando el ministro Alexis Guerrera, y que venimos llevando adelante las acciones necesarias para haber logrado en estos dos años y medio la recuperación de 12 servicios ferroviarios, de más de 55 estaciones que volvieron a tener vida ferroviaria, donde suben y bajan pasajeros y pasajeras, donde hemos recuperado material rodante, donde venimos avanzando en los trenes en términos federales, en los trenes de cercanía en el interior del país, donde hemos renovado más de 1.700 kilómetros de vía, donde venimos incorporando material tecnológico en las unidades para seguir monitoreándolo y de esta manera tener mayor garantía en la seguridad operacional, con la construcción de 26 pasos bajos a nivel en el área metropolitana y la construcción de 15 puentes vehiculares también en el área metropolitana para garantizar la circulación ferroviaria y disminuir la siniestralidad en los pasos a nivel. Ya iniciamos la venta de noviembre, inmediatamente más del 60-70% de la oferta que ponemos a disponibilidad se agota en la misma jornada, pero bueno, tiene que ver también primero con el confort que significan los trenes de larga distancia, con la calidez humana del personal a bordo, con la posibilidad de viajar con costos accesibles. Venimos trabajando para garantizar la circulación a mayor velocidad y de esta manera reducir los tiempos. El caso de la vía Rosario, que era una vía concesionada desde los años 90, que logramos a fin del año pasado que de forma anticipada la empresa concesionaria nos devuelva la autoridad de vía y hoy estamos ya habiendo reducido dos horas el tiempo de viaje de más de ocho horas a un poquito más de seis horas de Buenos Aires a Rosario y de esta manera también bajando los tiempos de viaje tanto a Córdoba como a Tucumán.